La loquera, me toca perder, a ver... Que florezca cada primavera, le canto a la pida, qué locura, como si entendiera, le estoy rogando a tu cadera, en trena carretera, y en mi carrera, tú eras la puntera, y en mi locura, yo la solución, un alma pasajera, pon más agua en la tetera, mientras llueve afuera, y aunque esperaba, no esperaba que dolieras, no esperaba que dolieras, y que golpeas tan duro, y quien iba a apostarlo todo, por un vago sin futuro, me sentía mejor persona, a tu lado, te lo juro, Me enteré de que me odiabas por las cosas en tu muro, me estoy chingando un trago, mientras suena el Arturo, dejo todo a medias y me aburro, no compongo si esto oscuro, tengo el cuera blindado y cada vez más duro, ya te tanto que me rompes, yo no más facturo, me meto en apuros, no busco culpables, practicando harakiri con el mismo sable, solo déjame en silencio, no busques que hable, algunos son sustituibles, otros indomables, Y yo, pensando solo en tu locura, buscando en otra cara, otros labios que no me aburran, yo Alejandro, tu Shakira y su tortura, le escribo solo a tus recuerdos, los amores ya no duran, Me está costando tanto ocultar todo lo que siento, para hablarnos de frente, nunca es el mejor momento, cariño si supieras que por ti yo me despido, perdonas, Que buena la canción, Charly se metió como que un super intro, una cosa de locos, que bonito el tema, me gustó, me gustó. Como un buen edito el suelo, ¿no? Dime hasta dónde, dime hasta dónde, me toca perder. Que bonito, que buena la canción, que bonito, me gustó, contrastaron muy bien los dos, y fue cortica pero me gustó mucho, estuvo muy chévere la interpretación de ambos, la musicalización, lo que hablaba en general, el video, de las cosas.